Hola, hola, soy la profe de turismo y hoy me encuentro en el Hotel La Huerta en Calima. Es un hotel espectacular, bellísimo. Los invito a todos a que lo conozcan. Estamos en una capacitación de informadores de aves con Calidis y Audubon. Nos estamos formando para poder llegar a más personas, a más empresas, para poder asesorar con más conocimiento de la parte técnica del aviturismo y poder ayudarles a desarrollar estos destinos y negocios que quieren implementar este tema del aviturismo dentro de su oferta de planes y programas turísticos. Muchísimas gracias por seguirme. Seguimos entonces en esta capacitación y les estaré informando muchísimas cosas más adelante.